Buenos días, jóvenes y señoritas. Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Buenos días. Vamos volviendo a que van escribiendo a través del chat. Estaba indicando. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Gracias. Gracias. Hay que esperar unos minutos, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Gracias. 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 No, así vamos a dar inicio ya con la clase, jóvenes y señoritas. Acábalando. Muy buenos días, jóvenes y señoritas, bienvenidos al Colegio SANA. Yo sé que hay algunos que están ingresando la primera vez a lo que es la aula virtual, pues darles la bienvenida. El área que vamos a realizar es de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender es referido a permutación. Yo soy la docente de Zaragoza Ramos y Elena Azucena. Antes de empezar con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para poder evitar cualquier inconveniente. No me refiero, pues quizás va a haber personas que estén conversando a su alrededor para no ir interrumpiendo con la clase. Porque hay que tener en cuenta que todas las clases están siendo grabados para aquellos de sus compañeros que quizás no hayan logrado ingresar a lo que es el aula virtual puedan ir visualizándolo al video. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Así es que hay que tener en cuenta, ya que ustedes están en el último ya grado, pues la nota que van a considerar en este caso es la participación que ustedes tienen que tener. Así es que para ello, hoy día es su última participación que ustedes tienen. Y aparte también, espero que estén logrando ingresar con sus propios datos, no me refiero con su propio correo. Si en caso están ingresando con otro correo, hay que ir indicando a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Además, debemos de ir activando nuestro micrófono o también escribiendo a través del chat o también podemos ir levantando nuestra manito para poder ir participando. No necesariamente lo que voy consultando, también pueden ser las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Y finalmente, indicarles que ustedes deben de ir anotando, ya sea una hoja o un cuaderno, donde ustedes tengan la disponibilidad. Porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando todo lo relacionado con el tema que vamos a ir aprendiendo. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Factorial. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que se refiere factorial. La factorial de un número es el producto de los números enteros, positivos y consecutivos, comprendidos desde el número 1 hasta el número indicado. En este caso, estamos teniendo en el factorial es igual a quien a 1 por 2 por 3 por y así sucesivamente está por. Tiene de pertenecer a los números enteros, en este caso positivos. Veamos los ejemplos, ¿no? Tenemos el 1 factorial, quiere decir es igual a 1. Cuando digo 2 factorial es igual a quien a 1 por 2 y desarrollando 1 por 2, ese es igual a 2. 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3, desarrollando 1 por 2 por 3 obtenemos 6. 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 y por 4 es igual a 24. 5 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 es igual a 126. 6 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 es igual a 720. En algunos casos, hay estos ejemplos, algunos autores lo van a escribir de la siguiente forma. O sea, a lo que me refiero es que si considero en este caso el 1 factorial, ¿no? Se va a tener que escribir según nos indique. En este caso es 1. Y ese es igual a 1, ¿no? Ahora el otro. Si tenemos, por ejemplo, 2 factorial, vamos a escribir. Escribir el número 2 y debemos de llegar hasta la unidad. Después del 2 está el número 1. Y 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Si yo tengo, por ejemplo, 4 factorial, este es igual a decir, pongo 4 y debo de ir continuando escribiendo. O sea, escribo el número 3. Sigo escribiendo el número 2. Y sigo escribiendo hasta el 1. Debo de llegar hasta la unidad. Y desarrollando, 4 por 3 es 12. Por 2, 24. Por 1, 24. De esa forma es lo que se va obteniendo ese factorial. O sea, ya depende de lo que se nos indique. Ahora permutación. Definición de permutación. No sé si alguno de ustedes no me podría ir indicando a qué se refiere. Permutación. Alguna participación. A una participación, jóvenes, señoritas, a qué se refiere permutación. Permutación. Para decir que no ninguna, vamos continuando. Es un arreglo o ordenación que se puede formar con todos los elementos disponibles de un conjunto. En una permutación, sí interesa el orden de sus elementos. Tipos de permutación. Vamos a tener la permutación lineal. Cuando se toman todos los elementos del conjunto para ordenarlos o permutarlos. O sea, se lee permutación de n elementos. Y vamos representando la permutación de n. No va a ser igual a quién? Al n factorial. Ya es cuando ustedes observan. Si este símbolo se llama factorial. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Al momento después de ir leyendo, ¿no? Eso y nosotros no debemos de olvidarnos. No, espero que estén tomando un cuente y atención, jóvenes y señoritas. Ejemplo, ¿no? De cuántas maneras distintas pueden ubicarse, dice cuatro alumnos, en una fila de cuatro asientos. ¿Cómo desarrollamos? ¿Cómo desarrollamos? A ello, pues nosotros tenemos que utilizar esta fórmula. ¿No? La permutación lineal, por algo estamos viendo, ¿no? Y aparte nosotros tenemos que tener en cuenta, si nos habla de una fila, también es una permutación lineal. Pues no, no es que va a ser una permutación circular o quizás cuadrática. No hay que por eso estamos viendo recién, o sea, de la parte teórica con sus respectivos ejemplos. Para poder comprender de qué manera uno vamos desarrollando. En este caso vamos a decir que la permutación de, o sea, cuatro elementos va a ser igual a decir cuatro factorial. Podemos ir expresando el uno por dos por tres o por cuatro o puede ser cuatro por tres por dos por uno. O sea, hay dos maneras. Si empezamos de uno, ¿no? Tenemos que llegar hasta el número cuatro. Depende de qué número nos esté indicando. En este caso tenemos que llegar hasta cuatro. Y desarrollándonos sale 24. Entonces, en la respuesta vamos a decir, se pueden ubicar los alumnos de 24 maneras. De esa forma se desarrolla una permutación lineal. Permutación circular. La permutación circular vamos a ir representando, ¿no? Para no estar diciendo permutación circular tan solo pese. Es un arreglo o ordenación, o sea, de elementos diferentes alrededor de un objeto. En estas ordenaciones no hay primer ni último elemento por hallarse, ¿no? Todos en línea cerrada. Lo que nos quiere decir en una permutación circular, o sea, nosotros hay que tener en cuenta que no va a haber, pues, ni un inicio ni un final. Porque es, en este caso, o sea, una línea cerrada. Para determinar el número de permutaciones circulares de n elementos distintos denotado por permutación circular, o sea, de n, basta fijar la posición de uno de ellos y los n-1 restantes, ¿no? Se podrán ordenar de n-1, en este caso, factorial o maneras. En la permutación circular, ¿no? Vamos a multiplicar, en este caso, vamos a ir indicando, o sea, hay n maneras. Vamos a decir que va a ser igual a quien a n-1, factorial. Veamos el ejemplo. ¿De cuántas maneras, dice diferentes, pueden sentarse alrededor de una mesa circular, ¿no? Seis personas. Veamos en la resolución. Estamos teniendo, ¿no? Que la permutación circular de n maneras va a ser igual a quien a n-1, factorial. ¿Dónde n para nosotros, cuántas son? Son seis personas. Reemplazamos en la fórmula y vamos a decir que la permutación circular de 6 va a ser igual a 6 menos 1. Y 6 menos 1, eso quiere decir que vale 5, ¿no? 5 factorial. Y como desarrollamos, podemos ir indicando, o sea, desde el 1 hasta el número que nos indiquen, ¿no? Multiplicamos, o sea, 1 por 2, por 3, por 4, por 5. O también podemos ir indicando de 5 por 4, o sea, vamos reduciendo hasta llegar hasta la unidad. Y desarrollando esa multiplicación sale 120. Y en la respuesta, vamos a decir, ¿no? Que en una mesa circular se pueden sentar de 120 maneras. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No depende de todo lo que estamos desarrollando recién lo que es la parte teórica con sus ejemplos. Una pregunta, jóvenes y señoritas. Bueno, ahí van escribiendo que no tienen ninguna pregunta. Es así, vamos continuando. 3, permutación con repetición. Es un arreglo o ordenación, ¿no? De elementos donde alguno de ellos se repite. Si se tienen en elementos de los cuales, o sea, vamos a decir, por ejemplo, el elemento repetido de una primera clase, o puede ser el elemento repetidos de una segunda clase, elementos repetidos de una tercera clase y elementos repetidos de una enésima clase. ¿Qué es lo que vamos a utilizar la fórmula? Vamos a decir que la permutación con repetición, o sea, va a ser el elemento de la primera clase, segunda clase, tercera clase, y así sucesivamente hasta la enésima clase, va a llegar hasta, y ese es igual a quién? A n factorial dividido entre quién? Entre elementos repetidos de primera clase factorial, en este caso el segundo elemento repetido, ¿no? La clase factorial, tercera clase factorial, y así sucesivamente hasta la enésima clase factorial. Esta fórmula nosotros tenemos que ir recordando para desarrollar la permutación con repetición. ¿Y en qué ejemplos vamos a encontrar? No vamos a tener en cuenta la siguiente, por ejemplo, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra banana? Veamos en la resolución. Podemos aplicar la fórmula de permutación con repetición, o sea, teniendo en cuenta que el número de veces que se repite la letra D, en este caso estamos observando, es una sola vez. El número de veces que se repite la letra A, tenemos una, dos, tres veces, por eso estamos considerando eso. El número de veces que se repite la letra N, tenemos una, dos, son dos veces, y el número total de elementos, o sea, ¿qué hacemos? Sumamos uno más tres más dos, y eso ¿cuánto sale? Seis. Entonces vamos a decir que la permutación con repetición va a ser que, en este caso de la letra B, se repite una vez, de la letra A, tres, y de la letra N es dos. Y el número total, en este caso, se ha ido obteniendo que es seis, por eso va a ser igual a quién? A seis factorial, dividido entre uno factorial, por tres factorial, por dos factorial, y eso es igual a quién? El seis factorial, yo puedo decir seis por cinco, por cuatro, por tres, por dos, y por uno, y todo ello dividido entre uno. Ahora el tres factorial sería tres por dos por uno, y el dos factorial sería dos por uno. Desarrollando, o sea, multiplicamos seis por cinco, por cuatro, por tres, por dos, por uno, sale 720. Dividido entre uno, por tres, por dos, por uno, por dos, y por uno, sale doce. Y 720 entre doce, sale 60. En total se pueden formar 60 palabras diferentes con las letras de la palabra banana. de esa forma ustedes tienen que ir desarrollándonos cuando tienen, o sea, palabras o permutación con repetición. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Sí. Círculo ninguno, si es así, vamos continuando. Ahora sí, ejercicios resueltos. y estar atentos, ¿no? En este caso, ¿cuál de ellos es lo que vamos a tener que utilizar, ¿no? Si es una permutación lineal, circular o con repetición. Nosotros tenemos que saber diferenciarnos la parte teórica que hemos estado viendo. tenemos ahí el primer ejercicio nos dice en una urna hay cinco bolas del mismo tamaño y peso, de los cuales dice tres son rojas y dos son azules. ¿De cuántas maneras se pueden extraer una a una las bolas de la urna? Veamos en la resolución. Usaremos la fórmula de permutación con elementos repetidos. ¿Por qué? Dirán ustedes. Es que déanse cuenta usted en este caso, ¿no? Nos habla de tres que son rojas. O sea, se está repitiendo. Luego dice dos son azules. También se está repitiendo. Entonces, para ello nosotros vamos a tener que utilizar la permutación, o sea, con elementos que se van a ir repitiendo. Entonces, ¿qué se hace? En primer lugar vamos a decir que el número de bolas rojas nos está indicando que son tres y el número de bolas azules son dos. Ahora, el número total de elementos que hacemos, vamos a decir que n va a ser igual a quién? Sumamos. Tres más dos, cinco. Por eso acá estamos obteniendo que n es igual a cinco. Y la fórmula es la siguiente, que la permutación, ¿no? con repetición. En este caso, en la parte inferior se pone los, en este caso, como nos hablan de las bolas rojas y azules, vamos a tener que escribir que sería tres y dos. Y en esta parte se pone el total de elementos, ¿no? Que es cinco. Y eso va a ser igual a quién? A cinco factorial. Dividido entre quién? Tres factorial por dos factorial. ¿De dónde saco? De acá, de los elementos que se repiten. Y eso es igual a quién? Cinco factorial podemos expresar cinco por cuatro por tres por dos y por uno. Todo ello dividido entre quién? Entre tres por dos y por uno, ¿no? Esos tres factorial. Ahora el dos factorial sería dos por uno. Un momentito. Y ahora desarrollando el cinco por cuatro por tres por dos y por uno sale ciento veinte. Dividido entre tres por dos por uno por dos y por uno es doce. 120 entre doce eso sale diez. En total se pueden extraer las bolas de diez formas diferentes. Porque eso es lo que nos preguntan, ¿De cuántas maneras se pueden extraer una a una las bolas de una horna? En este caso son diez formas diferentes que se pueden ir extrayendo. No sé si tienen dudas en la solución de este primer ejercicio, jóvenes y señoritas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí. vamos desarrollando otros ejercicios. Tenemos dos. Dice, ¿Cuántas palabras distintas con o sin sentido pueden escribirse con las letras de la palabra sane? Veamos en la resolución. en este caso va a tener que ser una permutación lineal, ¿No? Tenemos que tener en cuenta que la fórmula nos dice, ¿No? Que la permutación de cuatro va a ser igual a quien? A cuatro factorial y cuatro factorial va a ser igual a quien? A cuatro por tres por dos y por uno y eso es igual a veinti cuatro en total se pueden formar veinticuatro palabras diferentes con las letras de la palabra sana ustedes dirán pero ¿Por qué va a ser lineal? Es que nosotros para poder en este caso leer ¿No? Lo que vemos y observamos o sea cualquier palabra que vamos a tener que leer está de manera lineal ¿No? Y en ese sentido es lo que ustedes también tienen que tener en cuenta ya depende de las palabras que se les indique ¿No? Que tienen que escribir tres dice cinco personas van a jugar cartas sentados alrededor de una mesa ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar? veamos en la resolución en este caso va a tener que ser una permutación circular ¿No? No va a haber ni un inicio ni un final ¿No? Por cualquier de los asientos se va a tener que ir empezando ¿No? Entonces vamos a decir que la permutación circular y como nos habla de cinco personas vamos a considerar cinco y eso es igual a ¿Quién? De las cinco personas y vamos a restarle uno Entonces la permutación circular de cinco va a ser igual a ¿Quién? Cuatro factorial y cuatro factorial que nunca debemos de olvidarnos quiere decir es cuatro por tres por dos y por uno y eso es igual a ¿Cuánto? veinticuatro Entonces en la respuesta vamos a decir que pueden ubicarse de veinticuatro maneras Bueno coincidentemente tanto el ejercicio dos y el ejercicio tres nos está saliendo el mismo resultado pero por ahí va a haber pues no que puede ir variando pero hay que tener en cuenta que es de esa manera que se va desarrollando ¿No? Y ustedes también de danse cuenta son diversas formas ¿No? Uno hemos hecho de manera lineal y ahora estamos realizando de manera circular Continuamos Tenemos el ejercicio cuatro nos dice lo siguiente que en la figura dice cada línea representa un camino ¿De cuántas maneras dice se puede ir de A a C y sin retroceder? Ahí tenemos ¿No? En este caso la figura vamos a ir indicando vamos a ir indicando lo siguiente tenemos ¿No? la permutación va a ser igual a quién La primera tenemos o sea para llegar a B tenemos una dos tres cuatro maneras multiplicado para llegar de B a C tenemos una dos tres cinco acá seis maneras por esa casa se está multiplicando cuatro por seis es veinticuatro pero hay que tener en cuenta que para llegar de A hasta C tenemos dos maneras acá es una manera y por acá abajo es otra manera entonces ¿qué vamos a realizar? vamos a tener que ir sumando o sea se puede ir veintiséis maneras de A C sin retroceder sumamos ¿quiénes? pues veinticuatro más dos es veintiséis maneras de poder ir no de en este caso sin retroceder de hasta C no sé si tienen dudas hasta acá jóvenes y señoritas no se queden con las dudas no hay que tener en cuenta ¿no? de qué manera se van desarrollando en este caso vamos continuando si no hay ninguna duda ninguna pregunta otro ejercicio nos dice ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra razonar? veámoslo en la resolución ahora si ustedes tienen que ir indicando ¿no? qué tipo de permutación vamos a tener que desarrollar para poder realizar la resolución alguna participación alguna participación jóvenes y señoritas qué tipo de permutación vamos a tener que utilizar escriban si quiera a través del channel para poder tener en cuenta sus participaciones condiciones y me dicen circular será circular Acá podemos aplicar la fórmula de permutación con repetición, teniendo en cuenta que el número de veces que se repite la letra R, tenemos una, dos veces que se repite. El número de veces que se repite la letra A también son dos veces. El número de veces que se repite la letra Z es una sola vez. El número de veces que se repite la letra O también es una sola vez. Y el número de veces que se repite la letra N es una sola vez. Ahora el número total de elementos vamos a tener y que n va a ser igual a quién? Pues 2 más 2, 4 más 1, 5 más 1, 6 más 1, 7. Estamos teniendo que n es igual a 7. El número total de elementos que se está repitiendo de la palabra razonar. Entonces la fórmula nos dice la siguiente, que vamos a poner la permutación con repetición. Quiere decir, en este caso el número 7 es el total de elementos, ahora en la parte inferior son las veces que se va repitiendo cada letra. En este caso de la r es 2, de la a es 2, z es 1, o es 1 y n es 1. Y eso va a ser igual a 7 factorial dividido entre 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial, por 1 factorial y por 1 factorial. Y eso va a ser igual a quien? A 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 dividido entre 2 por 1 multiplicado 2 por 1 y luego por 1, por 1 y por 1. Teniendo en cuenta, por ejemplo acá, número 4. Puedo sacar su mitad de 4, es 2 y 2 por 1 es 2, o sea mitad también. Luego puedo yo ir eliminando 2 por 1, por con quien? 2 por 1, por 2, por 1, por 2. Y me va a quedar 7, 5, 3, 7 por 6, por 5, por 5, por 2 y por 3, sale 1,260. Dividido entre 1 sigue siendo 1,260. Entonces en la respuesta vamos a decir, se pueden formar 1,260 maneras de letras con la palabra razonar. Hay que tener bastante cuidado para poder ir indicando qué tipo de permutación es lo que se va a tener que utilizar para la resolución de los ejercicios. 6, dice de cuántas maneras distintas 6 personas pueden ubicarse alrededor de una hogarta. Veamos la resolución, qué tipo de permutación vamos a tener que utilizar para la resolución de este sexto ejercicio jóvenes y señoritas. 6, dice de cuántas maneras distintas 6 personas pueden ubicarse alrededor de una hogarta. Porque hay que tener en cuenta que en una hogarta, pues, uno nos sentamos alrededor. Entonces si nos sentamos alrededor, pues vamos a tener que realizar de manera circular. Entonces vamos a decir que la permutación circular de n elementos va a ser igual a quien a n-1. Todo ello pues factorial. 6, dice de cuántas maneras distintas. Entonces vamos a ir indicando que la permutación circular de 6 elementos va a ser igual a quien a 6 menos 1 es 5 factorial. Y la permutación circular es igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y ese es igual a cuánto? 120. Entonces en la respuesta vamos a decir se pueden sentar de 120 maneras en una fogata. Esa es la forma que se van a ir ubicando, ¿no? Las 6 personas. En este caso, pues, no estamos obteniendo que son 120 maneras. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes y señoritas? Es decir que no hay ninguna. Lo que me va escribiendo, no sé si me podría brindar sus datos completos porque tan solo veo un que tiene un apellido. Podría ir indicando sus datos completos para poder tener en cuenta su participación. Tenemos 7. Dice, se ordenan en una fila 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas azules. Si las bolas de igual color no se distinguen entre sí, ¿no? De cuántas formas posibles pueden ordenarse. Para la resolución, ¿qué tipo de ordenamiento es lo que vamos a tener en cuenta? Muchas gracias por sus datos. Estaba consultando, ¿no? Que en este ejercicio, ¿qué tipo vamos a tener que utilizar? ¿Qué permutación vamos a tener que utilizar para la resolución de este ejercicio 7, jóvenes y señoritas? Buenas participación. En este caso, vamos a tener que utilizar la fórmula de permutación con elementos repetidos. Cuando ustedes ven y observan, cuando les dicen, ¿no? Por ejemplo, acá 5 bolas rojas, 2 bolas blancas, 3 bolas azules. Eso se refiere con elementos repetidos, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a ir indicando que el número de bolas rojas es 5, el número de bolas blancas es 2, el número de bolas azules es 3, ¿no? Entonces, el número total de elementos que se va a tener, o sea, es n es igual a quién? Sumamos, pues 5 más 2 más 3. En este caso estamos obteniendo n es igual a 10. Y seguimos utilizando la siguiente fórmula, que la permutación, en este caso con elementos repetidos, ¿no? Esos elementos repetidos son el 5, el 2 y el 3 y el número total es 10. Eso va a ser igual a quién? A 10 factorial dividido entre 5 factorial por 2 factorial por 3 factorial. De esto se va colocando, depende, ¿no? De qué cantidad o de los números que nos van indicando, pero nunca olvidarnos que tiene que estar en factorial. Si nos dice, por ejemplo, acá 10 factorial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el número 10 y vamos a tener que ir reduciendo hasta la unidad. Por eso se ha puesto acá 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Ahora, del 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Ahora, 2 factorial sería 2 por 1. 3 factorial, 3 por 2 y por 1. ¿Y qué hago luego? Puedo ir simplificando, ¿quién? Dividir 8 entre 8 es 1 y 4 por 2, como ya sabemos, también es 8 y 8 entre 8 es 1. ¿Quién más? El 3 por 2 y por 1, ¿con quién? 3 por 2 y por 1. Voy simplificando, ¿quién más? El número 6, ¿con quién? Con el 3 y con este 2 y yo multiplico, sale 6. ¿Quién más? El número 5, 5 entre 5 es 1. Y en este caso nos va quedando 10 por 9, por 7 y por 4. Todo ello dividido entre 1. Multiplicamos 10 por 9, por 7 y por 4, nos sale 2.520. Y dividido entre 1 sigue siendo 2.520. En total se pueden ordenar 2.520 formas, porque la pregunta dice de cuántas formas posibles pueden ordenarse. En este caso se pueden ordenar 2.520 formas. Por eso es importante, una vez desarrollado, volver a leer la pregunta para poder ir indicando la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Ninguna duda, ninguna pregunta. En cuenta, ya estamos desarrollando diversos ejercicios de los cuales pues tienen que tener en cuenta y saber diferenciarnos de qué manera se van desarrollando los ejercicios. Continuamos, continuamos, 8, con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Nos dice cuántos números de 9 cifras se pueden formar. Veamos, veamos, en este caso, vamos a decir, también vamos a tener que desarrollar permutación con repetición porque hay números que se van repitiendo. Tenemos el número 2, se repite 3 veces, el número 3 se está repitiendo 4 veces, el número 4 se está repitiendo 2 veces y el número total de elementos, en este caso. Vamos a tener que sumar que sería 3 más 4 más 2, o sea, 3 más 4 es 7, más 2 es 9. Estamos teniendo que n es igual a 9. Entonces, en la permutación, con repetición tenemos que se repiten 3, 4 y 2. La parte superior, en este caso es 9, el total de elementos se va considerando, y eso va a ser igual al total de elementos, dividido entre quién, entre, en este caso tenemos 3 factorial, 4 factorial y 2 factorial. Y eso va a ser igual a 9 factorial, que sería 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Todo ello dividido entre 3 factorial, que sería 3 por 2, por 1. Ahora 4 factorial, 4 por 3, por 2, por 1 y 2 factorial, 2 por 1. Simplificamos, 3 por 2, por 1, se simplifica acá también con 3, por 2, por 1. ¿Quién más? Número 4. ¿Con quién? Con 2 por 1, por 2 por 1, ese es 4. ¿Quién más? 8. Mitad de 8 sería 2, en este caso diré cuarta, cuarta de 4, 1, y 8 entre 4 sería 2. Luego, que se está realizando, en este caso sexta, con el número 3, donde vamos a tener que la permutación de 9, de quién, de 3, 4, 2, va a ser igual a quién, a este 9 que va quedando. La mitad de, diré cuarta de, de, de 8 sería 2, por 7, luego acá, como está obteniendo tercia de color negro. No hay número 6, es el número 2, se va a escribirlo para que se den cuenta. Es número 2, que es 1. Es 1. Pues ahí tendríamos 9, por 2, por 7. Hasta sacando tercia no sería 3, sería 2. Porque 3 entre 3, 6 entre 3, es 2. Sería 2. Luego viene por 5, y la unidad. Desarrollando 9, por 2, por 7, por 2 y por 5, nos sale 1.260. Entonces, diríamos que la permutación, o sea, con repetición de 3, 4 y 2, nos está saliendo 1.260. Alguna duda, alguna pregunta, está ahí jóvenes y señoritas. En total se pueden formar 1.260 números de 9 cifras. Otro ejercicio, 9. Dice, 5 estudiantes compiten en una carrera de 100 metros, ¿no? De cuántas maneras pueden quedar en las posiciones de llegada. Veamos la resolución. En este caso, hay que tener en cuenta, si vamos a tener que competir, no en una carrera, se va a llegar de manera lineal, pues no es que va a llegar de una manera circular, o no es que se va a volver a repetirse, ¿no? Por ejemplo, llegó, quizás llegó una persona en el primer lugar y nuevamente no va a ir y va a regresar y llegar a otro nuevo, ¿no? En este caso es una sola manera, por eso en este caso hay que tener en cuenta que es una permutación lineal. Para lo cual, la fórmula que se va a tener que utilizar es la siguiente, que la permutación, o sea, en este caso, cuántas estudiantes están participando, son 5. Y eso va a ser igual a la cantidad de estudiantes que participan en su factorial, por lo cual, como son 5 personas, se va a ir indicando 5 factorial. Vamos a decir que la permutación de 5 va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Multiplicando del 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 nos sale 120. Entonces, para la respuesta vamos a decir que pueden, pueden hacer en este caso 120 maneras diferentes competir en una carrera de 100 metros. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes y señoritas. Decerco ninguna, ya vamos. Es como un penúltimo ya ejercicio para poder ir terminando con la clase. Tenemos el ejercicio 10, nos dice, ¿Cuántas palabras se pueden hacer sin repetir? Vamos a tener, en este caso también es una manera lineal, permutación lineal, vamos a ir indicando, en este caso contar cuántas letras tiene la palabra libro, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la permutación de 5 va a ser igual a 5 factorial y la permutación de 5 es igual a decir 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 y eso sale 120. Para la respuesta vamos a ir indicando, pueden 120 maneras diferentes, en este caso sin repetir, se va a tener que, se pueden ir escribiendo o realizando, la de la palabra libro. Continuamos. En este caso tenemos el ejercicio 11, nos dice lo siguiente, en el palo de señales de un barco dice, se pueden iniciar 3 banderas, 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas? Veamos en la resolución. Para este caso, ¿no? Como vemos y estamos observando también, ¿no? A medida que hemos ido leyendo nuestro ejercicio, o sea, hay banderas que se repiten. Entonces, usaremos la fórmula de permutación con elementos repetidos. En primer lugar, vamos a indicar el número de banderas rojas, que son 3. El número de banderas azules son 2. El número de banderas verdes son 4. Y el número total de elementos, lo único que nos queda es ir sumando. ¿Quién es? 3 más 2 y más 4. ¿Cuánto es en total? 9. La permutación, vamos a decir, en este caso de banderas que se repiten, son 3, las rojas son 3, azules son 2 y las verdes son 4. Y el total de elementos que se tiene son 9. Y eso va a ser igual a quién? Al total de elementos que se tiene, que es 9 factorial, dividida entre la bandera roja, que se repite, que son 3 factorial, las azules 2 factorial y las verdes 4 factorial. Y eso va a ser igual a quién? A 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. O sea, tenemos que llegar hasta la unidad. Todo ello dividido entre quién? Entre 3 por 2 por 1, o sea, del 3 factorial. Ahora, del 2 factorial sería 2 por 1. Ahora, el 4 factorial sería 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Qué hacemos? Simplificamos. ¿Quién es? 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Con quién? Con 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Quién más? Es 6. Vamos a simplificar. ¿Quién? 3 por 2, 6 por 1, 6. Por eso es 6 entre 6, es 1. Ahora, el número 8, sacamos su mitad, sería 4. Y tú, en este caso, su mitad de 2 por 1 es 2, entre 2 es 1. Entonces, vamos teniendo 9 por, en su mitad de 8, que es 4, multiplica por 7, y luego multiplica por 5. Lo demás, y hacían ir simplificando. Y todo ello dividí entre 1. Ahora, 9 por 4, por 7 y por 5, dividí entre 1. Eso sale, 1.260. En total, se pueden izar 1.260 maneras de las 9 banderas que se va teniendo. Y hay nunca olvidarnos que en la parte teórica referida a permutación, hemos visto permutación lineal, y luego hemos visto la permutación circular, y lo que es la permutación con repetición, ¿no? Para cada uno de ellos, o sea, tienen diversas formas de desarrollar, y ustedes, pues, tienen que ir recordando, ¿no? Esas fórmulas. ¿Cuáles son esas fórmulas para su desarrollo? Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí tuvieran, ¿no? Ya alguna duda, ¿no? Que quizás les ayude ya para la resolución de su módulo, no pueden ir ya escribiendo, ¿no? A mi número personal. Eso sería todo, ya jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Gracias.